...y Uribe, va a ser el hombre que le pegue, con su pierna derecha lleva el número 9 de Perú lanzando directamente para Quentono... ...y dos europeos, me decías, Italia y Polonia, ¿no? Sí, tirante. Los otros dos equipos de este grupo, atención a esa primera llegada, es sensacional el despeje a Korn... ...y parece que va a estar otra vez con Nigeria en la primera llegada otra vez de Camerún... ...que se caracterizaba por fichar a grandes jugadores suramericanos... ...una jugada peligrosa, Juan de Perú dentro del área, atención, tiene que salir en Korn... ...y ahí ha estado enviando a Korn... ...diferentes en juego el Mundial, hay jugadores africanos de muchos países que tienen un nivel estelso... ...Camerún ahora por la derecha... ...no llegó a Vega en primera instancia, pero sí en segunda, luego el taconazo errado... ...palón para Velázquez, en la frontal del área, intentaban tirar la pared, ahora está llegando, está animando su... ...en final de la primera parte de este encuentro... ...del Mundial 82, del Mundial Español... ...disparo cruzado... ...un esférico que no rebasó completamente la raya lateral... ...así que sigue jugando Camerún, jugada que puede ser con mucho peligro... ...de Víctor Roger Milla, el balón muy cerrado... ...el balón queda situado muy lejos de la frontal del área... ...y coloca a sus hombres en la barrera, tome en cono... ...balón que atrapó en cono... ...balón cruzado en la frontal del recorte, puede ser jugada de peligro... ...pero ahí estuvo bien Endella, mejor dicho recuperándose bien y ayudando a Onana... ...que vuelve a ser balón peruano... ...en la corona del área, Uribe... ...y el balón que tocó en la mano de nombre de Camerún... ...en la frontal, jugada de peligro, córner... ...la carrera por esta banda de hecha de La Rosa... ...uno de los hombres que ha entrado de reflejo en la segunda parte... ...La Rosa llegando hasta la línea de fondo... ...ahí se ha clavado porque le cerraron todos los caminos... ...se apoya en Uribe... ...que le ha ayudado, puede centrar en muy buenas condiciones... ...cantísima entonces, sin casi ninguna aspiración... ...el empatar ante Perú, que venía de... ...participar en un unidad del 78, era un gran resultado... ...por eso Camerún está más lejos que nunca de poder marcar en este partido... ...y le parece claro su objetivo, que es mantener este 0-0 inicial... ...y tal vez más cerca que nunca está Perú, en ese golpe al banco directo... ...el balón que se pierde a la izquierda... ...están todos, ¿no? ...los grandísimos bancarios...